En este y el siguiente vídeo seguiremos hablando de Butterknife y ya cerraremos esta librería, pero antes de ello pues como te digo en estos próximos dos vídeos contando con este, veremos como utilizar Butterknife no solamente para inyectar en la vista como ha sido en el caso del vídeo anterior, sino vamos a ver como hacer inyección en los eventos y también veremos como utilizar, como hacer inyección en otras cosas aparte que no sean Activity sino en otro tipo de componentes, así que te lo explica Pedro. En este vídeo vamos a comenzar ya con lo que sería la inyección de eventos de vistas, como por ejemplo un onclick y también vamos a poner un ejemplo de cómo se puede inyectar otras cosas que no son Activity, en este caso vamos a hacerlo con un Custom Adapter de un ListView, si alguien no sabe hacer un Custom Adapter lo voy a hacer de todas formas de principio para que se entienda, pero es algo muy sencillo. En este caso vamos a ponernos a hacer el ejemplo de inyección de eventos de vistas, en este caso vamos a elegir un onclick para los botones, vamos a ver, para hacer un inyección de este evento es tan fácil como hacer un método que tenga las mismas características que las que tendría un evento de click normal, que sería así. Me estoy refiriendo a esto, es decir un método que como es exactamente igual que hace el método el método del onclick de la interfaz, de la vista onclick, es un método vacío que le pasa por parámetro una vista, para que veáis que es exactamente igual, ya a lo que me refiero vamos a implementar la interfaz, veis es esto, ya no me dice que implemente nada porque ya existe el método, se llama exactamente igual, veis es exactamente igual que el que hemos creado antes, vamos a ver, no necesitamos siquiera implementar la interfaz en nuestra Activity para hacer esto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar este método y usar la etiqueta que nos proporciona Butterknife que es la de onclick, a esta etiqueta como funciona, funciona exactamente igual que el resto de etiquetas que hemos usado hasta ahora, simplemente tenemos que pasarle entre paréntesis el id de la vista que queremos inyectar y podemos pasarle también varias como hemos hecho con esta etiqueta de onviews, binviews, lo suyo es pasarle varias si queremos, en este caso vamos a pasarle dos, la primera y la última ¿vale? y vamos a filtrar, para saber que botón estamos pulsando, vamos a filtrar las vistas por id, en el caso del primer botón, ahora veremos lo que va a hacer, en el caso del último botón, vale, y el default, vale, para comprobar que funciona vamos a añadir algo de funcionalidad a esto, vamos a decirle que en el caso del primer botón, a la lista de botón, a la lista de botón, vamos a coger el botón, pues el segundo botón que hay y le vamos a poner un color, va a crear un color, vamos a poner el amarillo ¿no? que ya lo tenemos hecho eso, y a este vamos a decir que en la lista de botones, al tercer botón, ya vamos a enviar el texto que teníamos hecho de hola mundo, vale, ya está, con esto debería de funcionar perfectamente, vamos a comprobar que funciona, bueno, vamos a borrar esto primero para que se queden los botones de serie y no tengan nada cambiado, porque si no lo vamos a ver un poquito mal, a ver, podéis ver, cambia el color y cambia el texto, perfecto, funciona perfectamente, vamos a hacerlo con un on long click, ah, y debo explicar también una cosa, y es que no hace falta declarar los botones aquí, ¿qué quiero decir con esto? es decir, yo ahora mismo puedo hacer, ahora mismo puedo hacer esto, yo ahora mismo puedo hacer esto y va a seguir funcionando perfectamente, pero en este caso para el on long click, tenemos que tener en cuenta que el método tiene que ser exactamente igual que lo sería un on long click, por tanto el on long click lo que hace es devolver un booleano, si no, si no os acordáis, lo suyo es implementar la interfaz y veis como es el método, pero es un método que devuelve un booleano y tienes que ponerle o true o false, y lo suyo es ponerle true para que funcione, si no, no te lo da el evento, entonces un return, retorna true, retorna true, retorna true, y aquí pues en realidad igual, porque no hace nada, pero vamos a poner también true y ya está, así funcionaría también con un on long click, hay que tener en cuenta esto que no lo hemos cambiado, que ahora la lista es de menos índices y esto hay que cambiarlo, para referirnos al botón 2 está el primero de la lista y el botón 3 está el segundo de la lista, si no va a petar, entonces vamos a pararla, vamos a guardar los cambios, no se encuentra esta dimensión, ¿por qué no se encuentra la dimensión? porque me la he cargado antes, la he comentado sin querer exactamente, vale, sin problema, ahora sí se encuentra, a ver, vamos a hacer un clic largo, cambio el color, clic largo y cambio el texto, funciona perfectamente, ahora que vamos a pasar, ahora vamos a pasar a hacer la inyección en el custom view, digo en el custom adapter, para ello vamos a crearnos un custom adapter, una clase custom para el list view que va a extender de array adapter y va a recibir una lista de string, vamos a crear constructores, vamos a usar dos constructores, bueno, en realidad solo vamos a usar uno, pero vamos a poner dos, por convención se suelen poner dos, bueno, más que por convención yo siempre pongo estos dos, por si me hacen falta, y ahora después lo inflamos, primero para inflarlo necesitamos crear un xml, que es el que se va a encargar de tener las vistas personalizadas, y ya va a tener este xml, pues soy fan de los botones y le pongo un botón y tirando, en la activity principal aquí lo que vamos a hacer es para que no nos molesten los botones, lo vamos a poner todos invisibles, todos invisibles y vamos a meter el... el list view, list view, ya tenemos la vista como queremos, vale, bien, vamos a coger, ya inyectar el list view, list view, list view, vale, ya está hecho, ahora vamos aquí al custom adapter, para inflar la vista de nuestro list view y personalizarla, tenemos que coger un layout inflater, que va a ser igual a from, layout inflater from exactamente, y el contexto, get context, hacer una vista que va a ser igual a from, layout inflater, inflar, y aquí vamos a decir el xml que hemos creado, no id no, layout, que es el donde están los botones este, le tenemos que decir también, a ver, a y null, esto coma null, vale, no nos interesa meterle el parent, aunque lo pida yo no lo meto, y así va perfectamente, y aquí un return view, vamos a comprobar que lo que tenemos hecho hasta ahora funciona, es decir, que va a salir una lista de botones, separados por el típico list view, la típica raíz del list view, para ello, pues vamos a coger, ya seteárselo al, setearle el adapter al list view, esto nos pedía el contexto, este resource, que es esto por defecto para los array adapter, por defecto los array adapter, y una lista de, de string, vamos a crear una lista de string, aquí también, hola, adiós, a ver, adiós, a ver, adiós, a ver, vier, y adiós, cuatro elementos me vale, vale y la ponemos y le pasamos la lista al custom adapter y con esto ya solo nos queda coger nuestro list view y setearle adapter que hemos hecho el custom adapter y con esto deberíamos de tener inflado nuestro custom adapter y poder ver cuatro botones en la pantalla separados con la rayita del list view veis separados esta rayita que a lo mejor no se ve pero si lo hacéis vosotros veréis la rayita de la separación de cada item y todo funciona perfectamente hasta ahora